... Bueno, ¿qué tal? Acá estamos muy contentos celebrando este 6 de agosto, el Día del Niño, junto a Hazme Reír. En este caso estamos con Tony Fratello, que ya nos ha visitado con la Vuelta a la Manzana, la obra de teatro infantil de Giras del Teatro de Victoria, y hoy lo tenemos con su grupo Hazme Reír. Gracias Tony, muy linda tu primera presentación, todo lo que animaste y cómo estaban los chicos enganchados. Sí, la verdad que muy contento, gracias por la invitación al municipio de Maipú. Somos una compañía de Mar del Plata, que hace 12 años que trabajamos con el circo y el arte como transformador social. Llegamos a este festejo del Día del Niño con mucha expectativa. Hay un marco realmente impresionante, no sé cuántas, pero miles de personas, todos recibiendo sus obsequios y su merienda en este momento. Recién acabo de terminar mi bloque, faltan dos bloques más todavía del circo Hazme Reír, así que el que no tuvo la posibilidad de llegar hasta aquí, lo va a ver por estas notas, un agazajo realmente maravilloso. Sí, así que los esperamos año a año para compartir de la mejor manera, la idea del Intendente es estar juntos, compartir un lindo momento, y bueno, como este caso de este año, desde el arte del circo, ¿no? Tener que este circense que viene de tantos años, bueno, tratar de meternos en los personajes y en estos roles, ¿no? Como vos decías, como la cultura transformadora, y bueno, de esta forma lo estamos viviendo y vemos que los niños lo viven más que bien. Sí, está buenísimo. Tuve una gran recepción por ser la primera vez que estoy aquí. La verdad que la primera vez con mi payaso, como bien decías, estuve con La Vuelta a Manzana, una obra del Teatro Editorium también, que conocí el teatro italiano, hermoso teatro. Y bueno, hoy acá en otro espacio que veo que están acondicionando y están reciclando para la ciudad, que es muy importante tener diferentes lugares. Y como decíamos, los nenes súper entusiasmados y los grandes también, así que muchas gracias, Baipú.